Pues así es como se ve el puente sin fin, bueno bienvenidos, es que ya andamos cansados, ya van a escuchar hasta el Mr. Blacky que ya está sacando el bofe también Bueno, bienvenidos al canal de Oliguele y la Moñe, aquí estamos ya saliendo del puente sin fin con una tercera parte, vamos a llamarle, que veníamos haciendo estos videos para mostrarles Como se ve, como está el puente sin fin, estamos ya, esta parte que está más o menos accesible, porque todavía hay terracería Y ya pasamos a este lado donde es Avenida Estado de Puebla, también ya hemos tenido muchos videos Haciendo aquí de Avenida Estado de Puebla, para que se den una idea de la cercanía que está entre el puente sin fin Y Avenida Estado de Puebla, que son escasos uno o dos cuadros Y ya estamos aquí En Avenida Estado de Puebla, más adelante ya está la Coca-Cola, la fábrica de Coca-Cola o la compañía de Coca-Cola Se encuentra la gasolinera del Polvorín, McDonald's, AutoZone También ya lo han visto por ahí ustedes en otros videos Así vamos hacia el norte, vamos a salir a la autopista Hacia el sur, al lado contrario mío, pues está Guacamayas, Lomas de Cuernavaca 3 de Mayo, Lomas de Jutepec Burgos, que también se puede venir por acá Pero es así como está de cerca el famoso puente sin fin No me canso de decir famoso puente sin fin Pero gracias a este video y a la promoción que ustedes dan Y a mucha gente que está fuera de aquí del estado de Morelos Y fuera de las fronteras, pues ya conocen a esta área, a este lugar Bueno, espero que les haya gustado mucho estos videos Vamos a llamarle una serie de tres videos Me acompañó el Mr. Blacky, que ya viene canchado Ya viene soltando el bofe, yo también Y pues ya vamos a... Vamos a buscar algo de desayunar Yo creo que lo más probable es que vamos a ir con Irene Que nos venda unas ricas tortas del polvorín Muy famosa Los que me están viendo aquí en Cuernavaca En municipios conurbados Vénganse aquí a Los Vibradores Donde está la... Donde está la... Este... La famosa refaccionaria Iwaqui Afuerita de Iwaqui Ahí está Irene Tiene años vendiendo tortas De todo tipo De jamón De milanesa De huevito De cubana De todo vende Y muy ricas Se las garantizo Se las recomiendo Están riquísimas Y muy económicas Y le damos auge A la economía local ¿Vale? ¿Qué vale? Pues ya estamos llegando aquí en el famoso este triángulo Que ha estado por años Yo recuerdo que desde que estaba Peca Porque si Un día flipé Ya estará este Ya pasamos la Coca-Cola Se me olvidó decirles Pero bueno Ya estamos llegando aquí al polvorín Y la calle se explica sola Totalmente Transformada Bueno Como dice la Moñe Si no hay nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denos like Y participen en la caja de comentarios No hay nada más que decir Bye bye